La gestión de tecnologías de información y comunicación en el periodo 2021 está desarrollando diferentes proyectos para mejorar la disponibilidad y continuidad de los servicios, así como la atención remota, el mejoramiento del esquema de seguridad y monitoreo de la red de la institución, la continuidad en el desarrollo de productos y servicios digitales, la actualización del catálogo de servicios de TI y la ampliación de la cobertura de la red inalámbrica, junto a proyectos nuevos en las diferentes dependencias de la GETIC, han hecho la diferencia. En la unidad de servicios de informática y telemática se han desarrollado en el proceso de desarrollo de sistemas de información Patsy los siguientes. Gestión sin aforo, inscripción en línea e inocuidad alimentaria. Están en desarrollo los sistemas financiero e inspección y cobros, además de la optimización de los recursos para el análisis de datos y las plataformas web con alta disponibilidad. Asimismo, en el proceso de infraestructura tecnológica PITEC se implementó el afinamiento de la base de datos. A su vez, se da la adquisición de servidores y soluciones Wi-Fi. Se han optimizado 70 enlaces de comunicación, los cuales han permitido la mejora en los servicios de Agencia Nacional de Empleo, Centros de Desarrollo Empresarial, Plataforma Microsoft 365, Políticas de Seguridad. Un aspecto importante que se trabajó en este periodo fue la renovación del contrato con Microsoft, lo cual nos garantiza una continuidad del servicio. Otro de los grandes pilares del desarrollo de la unidad de servicios de informática y telemática se centra en la seguridad de TI y la operación de servicios mediante el mantenimiento preventivo y correctivo de la Plataforma de Seguridad y la actualización de los documentos del Sistema de Gestión de la Seguridad de Informática, SGSI. El desarrollo de la infraestructura de la gestión se llevó a cabo por medio de la operación de servicios, el análisis y verificación de la seguridad y el monitoreo de las diferentes plataformas de TI, así como la actualización del Plan de Continuidad de TIC. Por su parte, la Oficina de Administración de Proyectos, OAP, continúa con el desarrollo e implementación del Sistema de Administración de Proyectos, así como la actualización de la metodología institucional de la administración de proyectos basados en el Project Management Institute. Por su parte, la Unidad de Soporte a Servicios Tecnológicos USST ha implementado la plataforma System Center junto a la adquisición del programa TIP Freeze para su uso de laboratorios de cómputo. Se está gestionando la contratación por demanda para el licenciamiento de las aplicaciones de Adobe y la actualización del catálogo de servicios de TI. En la Unidad de Servicios Virtuales USEBI, PTOSV, PIPTE, APITA y ASEC, actualmente estamos trabajando en la mejora de los servicios para brindar atención a la población estudiantil y docente con la integración de un servicio de chatbot y un portal SharePoint en la plataforma Teams Educativa. También se está gestionando la migración de la intranet actual a una extranet a la página web de la institución. Se está capacitando el personal docente de la institución en el uso de las diferentes plataformas tecnológicas educativas que administra el INA virtual. Centro Virtual de Formación, Centro Virtual de Diseño y Desarrollo, Microsoft 365, Cisco y siguiendo con nuestra visión, la USEBI continúa brindando la atención de las solicitudes de servicios y productos actuales. 32 cursos para la modalidad virtual, 12 guías digitales educativas de autoaprendizaje, 75 materiales de apoyo educativos, 25 aulas virtuales como estrategias educativas para el aprendizaje, 7 actualizaciones del servicio de capacitación y formación profesional y 240 producciones audiovisuales en apoyo a las pymes, mercadito virtual experiencias. La innovación, el desarrollo y el compromiso nos han ayudado a salir adelante en este nuevo campo de virtualización, modernización y proyección de la gestión. El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Henry Ford.